Para ser escritor hay que nacer escritor. Eso vos lo fuiste viviendo desde tu infancia. ¿Qué libros te gustaban de chico, por ejemplo, que después te llevaron a escribir tus obras? Bueno, obras como Sin Bater Marino, todas esas obras de ficción, de aventuras en realidad. Y me gustaba eso, me gustaba escribir. Escribí una vez un libro, un diario, que tenía miedo de que me lo vean escrito y entonces lo puse en una bolsita de nylon y lo puse en el tanque del agua. Pero después se perdió, no sé qué pasó con eso. Y Cacho, ¿qué es lo que más te gustaba escribir? ¿Sobre qué te gusta escribir actualmente y cuándo comenzaste a ser escritor? No tengo una forma de escribir, una forma de algo que prefiera, sino que yo espero, ¿cómo se llama? Que llegue un poco la imaginación. Que llegue un poco la modulación. Se ha hablado mucho de la inspiración, de los famosos poetas, ¿se acuerdan de Sin Bárbara? De los famosos poetas del siglo pasado. ¿Y existe la inspiración o no? No, no existe la inspiración. Yo me retracto porque en una entrevista de Dios que me hizo yo hablé de la inspiración. Pero ahora me retracto diciendo que lo que existe es una cierta modulación para escribir. Pero el escritor tiene que hacer dos cosas. Leer mucho y escribir. Leer y escribir. Leer y escribir. Esos son los derechos que lo van a llevar a formarse como escritor. ¿Las cuestiones de la vida son inspiradoras? Sí. ¿Para sentarse a escribir, por ejemplo, sobre la propia vida? Sí, como no. Sí, sí, sí. Cacho, ¿cuáles fueron tus libros que has editado en el transcurso de tu vida también? Bueno, escribí dos libros hasta ahora. Uno Cuento el Cuarto Día, que es un libro de cuentos. Y después La Piede Diferente, que es una novela. Y ahora estoy esperando el año que viene publicar un libro de poemas. ¿Estás en proceso de escritura? Sí, estoy en proceso de escritura. ¿Y por qué poemas? Poemas de todo. Poemas de amor, sobre todo. ¿Esto también tiene que ver con un momento de la vida personal tuya para poder, digamos, que te lleva a escribir este tipo de literatura? Sí, como no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Para los que no sabemos cuando se tiene que editar un libro, ¿cómo es el proceso después que uno lo escribe? ¿Qué cosas tiene que hacer para poder editar un libro? Bueno, una vez escrito el libro, se lleva a la editora y en lo de la editora le hacen un recordeo, digamos, de lo que se ha escrito, lo publican, hacen un libro y me lo hacen llegar a mí. Ese libro yo lo leo con la tapa ya hecha y todo. Cacho, cuando uno ve que los libros actualmente tienen un precio hasta para uno inalcanzables a veces, ¿qué opinás como escritor sobre esta cuestión de que el libro no se alcanza para todo el mundo por igual? No, no se alcanza para todo el mundo, no se alcanza para el escritor tampoco, porque el escritor recibe un 10% de cada libro que se vende. Así que si un libro se vende a 100 pesos, el escritor recibe 10 pesos, no más. Bueno, lo que uno puede pensar, que el escritor se hace millonario, ¿no?, con sus libros y no es así. No es así, no, 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 para nada. Bueno, entonces quedamos esperando a la espera de tu próximo trabajo, Cacho, ¿no? Gracias, Marona, muchas gracias.